Kate Middleton y el príncipe William se olvidan de los conflictos y mandan mensaje de cumpleaños a Harry. El príncipe Harry cumple 40 años y en medio del marcado distanciamiento con la familia real británica, misma que abandonó junto a su esposa Meghan Markle en enero de 2020, todo parece indicar que los royals están limando sus asperezas, pues hace unas horas le dedicaron un mensaje de cumpleaños al duque de Sussex. Ahora, en las cuentas oficiales de los royals británicos, se compartió una nueva foto del esposo de Meghan Markle. Se trata de un retrato en el que se le ve de lo más sonriente y elegante. Hay que recordar que el abandono del príncipe no solo lo llevó a vivir en Montecito, California, en los Estados Unidos, sino también a ser una de las figuras más escandalosas de la institución. A través de la cuenta oficial de Instagram de The Royal Family, con más de 13 millones de seguidores, se compartió un retrato del príncipe Harry, en el que se le ve muy sonriente. Lo anterior emocionó a los seguidores de la monarquía, quienes con opiniones divididas reaccionaron a la publicación, deseando al duque de Sussex un muy feliz 40 cumpleaños hoy. Si bien lo anterior despertó demasiado el interés, ya que en cumpleaños anteriores no se habían compartido mensajes hacia los duques de Sussex, cumpleaños también se sumaron los príncipes de Gales, quienes con mucha emoción también postearon el retrato de su pariente y dedicaron unas breves palabras con las que salió a relucir que han limado sus asperezas. Por medio de una historia de Instagram, la cuenta oficial de Kate Middleton y del príncipe William, los próximos reyes del Reino Unido, compartieron la publicación de The Royal Family y agregaron, le deseamos un feliz cumpleaños 40 al duque de Sussex. Las palabras antes mencionadas han causado revuelo en las redes sociales con todo tipo de mensajes. No ha habido una publicación como esta en años hacia Harry. Feliz cumpleaños desde Netflix, Spotify, Oprah y Penguin Random House. Todos los comentarios desagradables son injustos e innecesarios. No has caminado en los zapatos de Harry y vivido su vida. Me siento tan mal por William y el personal de A Prince and Princess of Wales porque ahora tienen que volver a publicar esto en su historia de Instagram y una jugada más elegante de lo que se merece son algunos de los comentarios que se leen en la red. Todo esto ha marcado un claro distanciamiento entre los miembros de la familia. De hecho, no le dedicaban un mensaje de cumpleaños como este desde el 2021. Esto tras la entrevista que los duques de Sussex le dieron a Oprah Winfrey. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.